Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de ecoeducativo el sonido de la pedagogía. Un gusto que nos puedan sintonizar el día de hoy, viernes, ya en la tarde, ahorita pues muchas personas estarán tomando sus alimentos, nosotros descansando o en su oficina trabajando. El día de hoy pues tenemos el gusto de tener a un gran invitado, el doctor Gabriel Rovira. Agradecemos primeramente pues a las personas que participan de este proyecto, agradecemos a la doctora Magda Valdés por su logística y responsabilidad dentro de este programa y también pues agradecemos al equipo de chicos que nos apoyan, aquí no aquí en los controles técnicos y pues el día de hoy tenemos un tema que nos compete y nos ocupa. El tema que abordaremos hoy es ¿Por qué la educación es política? A cargo del doctor Gabriel Antonio Rovira Vázquez. Me permito leer un poco de su semblanza. El doctor Gabriel Rovira estudió letras en la ENEP, la Tatlán del UNAM. Desde 1985 ha dado clases en las universidades más importantes de México, la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la UNISON y el ITEMS. Estudió la maestría en letras mexicanas de la UNAM y la de educación en la Universidad del Noroeste. Posteriormente el doctorado en literatura de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1991 hasta la fecha es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de varios libros de cuentos, poesía y ensayo. Es miembro del Cuerpo Académico de Estudios Humanísticos de la UAPS. Y fungió como jefe de Departamento de Humanidades de la UAPS de 2012 a 2020. También ha sido responsable del posgrado en Ciencias Sociales, Desarrollo y Globalización de la UAPS. Y de la maestría en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera. Para mí pues también es un gusto, ya que es mi director de tesis de doctorado. Entonces pues trabajamos en conjunto, nos apoyamos y pues doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti Emilio. Buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Pues sí, el tema de hoy es algo que es muy importante porque mucha gente piensa de una manera muy extraña. que la educación es algo ajeno a la política o que tendría que mantenerse ajeno a la política. Como si no fuera un ejercicio mismo de la política, el estar dando clases en un aula. Y pues es lo que nos trae aquí ahora y vamos a conversar. Entonces no sé qué... Pues me gustaría que partiéramos de esta parte tan interesante de cómo definimos con todos estos cambios actuales, ¿cómo entendemos qué es educación y qué es política? Bueno, si nosotros pensamos en la educación como lo que hacemos para que las generaciones jóvenes se desarrollen y obtengan el conocimiento, las habilidades, los valores, la cultura, de la sociedad en la que están. No podemos olvidar que lo más importante de todo esto es que es en la sociedad en la que están. Porque mucha gente piensa que el trabajo del profesor se centra en el desarrollo de individuos que en algún momento van a ser desarrollados como individuos que van a ser exitosos, líderes, o sea, únicos en una sociedad en la que ellos van a estar en cierto modo por encima o por afuera. Y eso no es verdad. Eso es como si nosotros estamos pensando, eso estamos pensando de forma fraudulenta. En realidad el alumno es parte de la sociedad, es parte de un sistema social que es muy complejo, que incluye no solamente el aula, el lugar donde vive, su barrio, el estado donde vive, la ciudad donde vive, o la gente con la que se rodea. Entonces cada cosa que haga va a tener una influencia mutua entre su cultura y él. Entonces no podemos decir que sea un individuo aislado, eso no pasa. Sin embargo, algunas pedagogías que se fueron desarrollando en el siglo XX, siempre que hablaban de la educación hablaban del individuo, del desarrollo del individuo. Y eso era porque estaban en cierto modo influidas por una visión ilustrada del conocimiento y de la educación que privilegiaba principalmente la razón y el desarrollo de la razón como medidas del desarrollo del individual. Y eso le conviene al sistema porque mantener la noción de individuo permite la idea de que el individuo puede desarrollarse por encima de los demás o pasando por encima de los demás, que es una premisa del capitalismo. De otro modo no podría haber capitalismo. Por eso es que el primer pedagogo del que tenemos nosotros, fuente cierta de que toma en cuenta al individuo como perteneciente a una sociedad y que aprendía siempre a partir de la interacción social, pues fue un individuo ruso en la naciente Unión Soviética y que tenía la esperanza de poder, ¿cómo se llama?, alfabetizar y llevar la cultura a toda Siberia y a los campesinos siberianos. Y que era el gran problema de la Unión Soviética cuando comenzó, y me refiero a Vygotsky, como vean. Este Vygotsky postulaba que las personas aprenden solamente a partir de la interacción social. Y esto era en los años 30. Para que la ciencia pedagógica reconociera esto en Occidente, tuvieron que pasar 50 años. Por eso es que nos parecía natural siempre hablar del desarrollo del individuo, del éxito del individuo y no del éxito de la comunidad o del desarrollo de la comunidad, que es una de las premisas de la educación. A ver, si yo soy un maestro de matemáticas y enseño matemáticas, y enseño muy bien, muy eficientemente, cómo hacer las fórmulas, y enseño en abstracto los contenidos de las matemáticas. Y mis alumnos salen muy buenos y pasan los exámenes y eso. Pero no les hablo de cómo esto es trascendente en su comunidad, de cómo esto puede servir para su comunidad o para su formación, si no establezco los conocimientos de cada uno por separado, e incluso los examino cada uno por separado, y no hago que ellos utilicen las matemáticas. Este conocimiento carece de sentido social. Es un conocimiento vacío. De ahí que muchos alumnos piensen que las matemáticas son un conocimiento vacío y que no tiene una aplicación social. Y que hay muchísima gente preguntándose por ahí, ¿para qué me sirve ahora saber la fórmula tal o cómo hacer una raíz cuadrada? O cómo, en fin. Ahí la cuestión es, ¿para qué estamos enseñando? Que es lo primero que tendríamos que preguntarnos. Y pues ha habido planteamientos muy radicales al respecto. Hay quien dice, bueno, la idea general es que el sistema se reproduce a través de las escuelas. O sea que el sistema reproduce su cultura, sus valores, su forma de actuar, todas sus jerarquías a través de las escuelas. Entonces las escuelas están diseñadas para producir los individuos que el sistema requiere. Como lo hace de una manera que aísla a los niños, a los jóvenes de la sociedad, los pone en un ámbito separado, en un ámbito que es como dedicado exclusivamente a la exposición, de los contenidos y esto. Pues no hay durante ese tiempo una interacción con la sociedad. Y por eso es que algunos autores tenían planteamientos muy radicales. Iván Illich decía que la escuela sirve para alienar. Precisamente por la razón de que aísla a los niños de la sociedad y lo hace pensar que están fuera del proceso social y que la educación es a lo que está fuera de los procesos sociales. Entonces él decía que había que desbaratar la escuela, que había que desescolarizar y que había que promover sistemas de autoaprendizaje que fueran en la casa, en las comunidades, en las escuelas. Esa es la posición más radical que conozco. Pero ha habido otras posiciones que son, digamos, menos radicales y que han tenido mucha eficiencia y que además han sido muy bien reputadas y que actualmente se están recuperando, como las posiciones de Freire o la de Freire, con su escuela, Freire, con la escuela democrática a través de las asambleas y su autogobierno y esas cosas. Y Freire con su idea de la educación como liberación de los oprimidos y como la concientización de los pobres como entes de clase para llegar a hacer clase para sí. Y de esta posibilidad de la educación para que la gente inicie por sí misma su propio reconocimiento como clase y su propia liberación. Esa más o menos sería la idea de Freire. Entonces lo que él decía es, el tipo de educación que hay que hacer no puede ser una educación donde el maestro sepa todo, llegue y suelte su rollo y los alumnos lo recojan sin cuestionarlo, sino que tiene que ser una educación que parta del conocimiento de las personas a las que le vamos a dar la educación y que de sus necesidades, de sus deseos, de lo que ellos piensan de la vida, integremos la educación que les queremos dar. De modo que hay que ir a dialogar con las personas que integran un sistema, una comunidad y a partir de lo que nos digan, entonces empezar a educar. Y entonces la educación sería darles los instrumentos para que sean conscientes de la realidad y puedan transformarla. Que ellos sean capaces de manejar su realidad para transformarla en una acción comunitaria. Sí, este sentido de la comunidad que muchas veces, bueno, ahí lo vemos en el siglo, que queda muchas veces perdido saber que somos parte de un entorno. Bueno, sí, somos seres individuales por naturaleza, pero la educación y todo lo que conlleva estar en un entorno no nos aísla del mismo, pues. Y también genera que nosotros debamos de explorar, primero, cómo aportar. Y si yo puedo solventar una problemática de mi persona, pues puedo apoyar a los demás. No, cómo vivir en esa cooperación. Y a mí me gustaría hacer dos apuntes de usted, lo que comenta. Primero, que estamos cayendo en una educación bancaria. Con los apuntes de Freire. Y también este proceso de mercantilización de la educación. O sea, cómo la educación, primeramente, en algunos lados se ve como un negocio. Y en segundo lugar, está la posición de privilegio de que si tengo el recurso, puedo acceder, entre comillas, a una mejor educación. Y, pues, cuál es el papel del alumno, ¿no? Al final, no es simplemente un ente que nosotros como docentes nos vamos a parar, le vamos a dar nuestra cátedra y ya no nos va a cuestionar nada. No, al contrario. La educación dialógica implicaría escuchar al alumno. Implicaría ver su respuesta, ver cómo lo que estamos dando es o no trascendente para él. Y no, más incluso, más importante que si memoriza los contenidos, ver si estos contenidos son significativos para él. Entonces, de ahí que los exámenes no sean una buena respuesta, una buena forma de evaluar. Sino que habría que ver, para poder evaluar, si tiene el alumno la posibilidad de hacer una aplicación de lo que está conociendo. Una aplicación que no necesariamente es tecnológica, sino que más bien sería, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo cambia esto mi vida? ¿Cómo me hace cambiar esto a mí mismo? ¿Qué trascendencia tiene para mi desarrollo como persona que funciona en un medio social? Y aquí sí quiero hacerte un apunte. Sí es cierto que podemos distinguirnos, digamos, como individuos y tener los límites como individuos, pero la verdad es que no funcionamos solos. Nadie funciona solo. Todos funcionamos en función de los demás, en función de nuestras pertenencias y nuestros apegos y las cosas a las que estamos, digamos, relacionados. Así que es muy difícil, o más bien es una especie de entelequia, hablar de que el maestro va a centrarse en el desarrollo del individuo. Es muy importante entonces ver que de lo que estamos hablando es la transmisión de la cultura a ciertas comunidades. Por ejemplo, si hablamos nosotros de cómo la cultura de las clases dominantes va a ser transmitida a toda la población de una comunidad para que esta población siga los valores y jerarquías de la misma clase dominante. De modo que puede ser que la educación esté pensada justamente para mantener a ciertas clases sociales en la idea de que no pueden subir, de que no tienen esperanza, de que no tienen forma de acceder a otros medios, de que son limitados. Y esto, la verdad, está teniendo mucho éxito en la educación. Hemos creado una especie de sociedad del miedo, de una sociedad desesperanzada, de alumnos que piensan que no tienen futuro. Y esto, a pesar de que el no dicho, en lo que serían, digamos, las formas retóricas de los discursos, se dice que la educación está para integrar a las personas a la sociedad. Bien, esta integración puede tener dos formas de verse. Una sería, queremos que la gente sea homogénea, o sea, que todos piensen lo mismo, que todos estén, que tengan los mismos valores, las mismas jerarquías, o queremos que la gente sea crítica y que pueda opinar y decir, esto no me gusta, esto está mal, esto, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces, si nosotros pensamos en el desarrollo de un individuo que funciona en una sociedad y que está ahí para, como clase, transformar sus condiciones para mejorarla, tenemos que estar pensando necesariamente en informar a individuos con un pensamiento crítico desarrollado. Individuos que puedan decir, esto no está bien, no es normal, por ejemplo, que México sea el país con los salarios peor pagados, no es normal que no podamos aspirar a una estabilidad laboral, no es normal que hayan sido cooptados todos los sindicatos, o cosas así, ¿no? Si los, en lugar de estarles prometiendo a los estudiantes que cuando salgan, por ejemplo, de la universidad, van a tener trabajo y van a ser insertos en el proceso industrial o en el proceso comercial o en el proceso de servicios, porque no es verdad, porque no hay suficientes empleos, porque los empleos son bajos, etc. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos enseñando? ¿Y cuál es realmente el propósito de una universidad? Pongamos. Y de la educación básica también, porque, por ejemplo, si nosotros enseñamos historia, ¿cómo enseñamos historia a los alumnos, a los muchachitos que están empezando su vida? Enseñamos que ellos son, que la historia es una cosa que está lejos de ellos, que ocurrió en el pasado y que no la pueden cambiar y en la cual ellos no participan. O les enseñamos que la historia es su propio presente que ellos están construyendo y transformando y de la cual son actores importantes como clase. Al parecer, la opción es decir, no, la historia ya está y tú no puedes hacer nada y las cosas son como son y entonces tú no intentes cambiar las cosas porque las cosas son así. Y ahora, fíjate, con algunos maestros que piensan que estamos enseñando pensamiento crítico, nos enseñan, por ejemplo, que somos pobres y vamos a ser pobres porque nacemos en una en una condición específica y que no vamos a poder salir de ahí. Y tienen razón, porque el que nace pobre ahora muere pobre y el que nace rico muere rico, pero eso no quiere decir que no pueda revertirse la situación. El problema es que no estamos enseñando, por ejemplo, cuál tendría que ser el propósito de una clase como clase y cómo podría revertirse esta situación de desigualdad en la sociedad. Es decir, no estamos enseñando a las personas a defender su posición como clase. Y eso es muy desgastante y a mí me resulta vergonzoso porque todo lo que estoy pensando es que efectivamente, como decía Iván Illich, la escuela está sirviendo para alienar a la gente y no para dar una esperanza, no para decir, por ejemplo, tú puedes cambiar las cosas. Tú, si te juntas con otros, puedes hacer cosas buenas, puedes mejorar tu comunidad, puedes mejorar hacer esto. Una de las cosas que me gusta a mí, por ejemplo, decirlo, es que he visto que los alumnos sí tienen esta noción de comunidad y que hacen cosas por mejorar su comunidad. O sea, simplemente hicieron trabajo aquí en la universidad para mejorar los jardines, para proyectos sobre, no sé, desechos y cosas así, que han estado muy bien. Cuando hacemos esto, entonces sí les estamos enseñando a los alumnos que forman parte de una comunidad y que tienen intereses propios y que esos intereses son importantes y que ellos pueden tratar de mejorar su vida. Entonces, cada vez que nosotros estamos diseñando una materia, por ejemplo, y ponemos algunos elementos, cuando tenemos esta libertad de hacerlo, tenemos que ser suficientemente flexibles para escuchar a los alumnos y cambiar los contenidos mismos de lo que estamos haciendo para que esta educación sea realmente dialógica. Por eso es que pienso que una educación que sea realmente libre, que sea realmente hecha para que la gente mejore, tiene que ser poco controlada. Una educación que es muy controlada no es flexible. Una educación en la que tiene que hacerse planeación hora por hora, minuto por minuto, de todo lo que se va a hacer, de todos los contenidos, de cómo se va a evaluar, de cómo se va... Es una educación que no es flexible, pero que hay que cumplir con todo eso. Y en la medida en que hay más, digamos, restricciones para impartir la clase o para evaluar o para presentar informes o para presentar los documentos, se convierte más que nada en una forma de control. Esa, últimamente, la educación en todos sus niveles se ha visto muy, muy controlada por el Estado. Y esto se debe en México a una razón. Y es que al mismo tiempo que tenemos un Estado federal que es una... que congrega, digamos, el poder de todos los estados en el centro y lo centraliza, y ese centro de, digamos, esa federación impone sus controles y restricciones y evaluaciones sobre las escuelas para poder otorgar el presupuesto. Pero al mismo tiempo otorga libertad, digamos, de gestión para los estados. Y los estados, entonces, que también tienen que administrar un presupuesto, imponen también, a su vez, sus criterios de evaluación, de coprogramación, de restricción. Y las escuelas se ven entre dos... entre dos vigilancias, entre dos controles. Entonces, estamos en una sociedad de control que está controlando todos los procesos, principalmente los procesos educativos. Esto, pues, si nosotros vemos como el panóptico de Foucault, tenemos que darle la razón. Porque, aunque nos dicen que hay libertad para enseñar y que hay, como se llama, digamos, intención de hacer que la gente mejore y todo, lo que tenemos, en realidad, en los sistemas educativos es un fuerte control de los contenidos y un fuerte control de las formas para que se conserve la jerarquía y para que se conserve la cultura y los valores reconocidos por la clase dominante, que es la que conviene. De ese modo, nos indican que tenemos que enseñar formas de administración, que tenemos que enseñar matemáticas, que tenemos que enseñar a usar la computadora y que tenemos que enseñar inglés. ¿Por qué? Porque esas materias son las que le conviene al sistema que todo mundo conozca para poder integrarlo al área de servicios, ¿no? Es más difícil que, por ejemplo, se ponga cuidado en la enseñanza de la filosofía o en la forma en que se enseña la historia o en las aplicaciones de las matemáticas o en aplicaciones pragmáticas de la lingüística. No se hace. Es porque esas partes que son las que desarrollan el pensamiento crítico son las que no convienen al sistema. Entonces, en ese sentido, la educación sí es una forma de control político, de homogenización política. Y las acciones que se hacen por la educación, mientras estén bajo esta vigilancia, son control. La única forma de que esto no sea así es que hagamos este diálogo que proponía Freire con los estudiantes para que lo que les enseñemos y la forma en que se los enseñemos tenga que ver con sus propias necesidades comunitarias y como clase. Y de este modo estaríamos nosotros sí abogando por la aplicación de un sentido crítico y de una formación crítica para el mejoramiento de la vida de las personas. Eso sería una educación que fuera realmente humanista, una educación que fuera realmente hacia la justicia y hacia la libertad. Y en el sentido de hablar de libertad, creo que a mí me gusta el sentido que le da a Freire de que la educación libera porque nos enseña a ver la realidad y a ser conscientes de la realidad. Y entonces nos da la capacidad de poder pensar en ella y en cómo transformarla. En la medida en que nosotros le demos estas posibilidades de conocer para poder transformar su vida a las personas y a las comunidades, estaremos realmente haciendo una educación hacia la liberación. Sí, de hecho, pues es muy interesante este análisis que nos brinda porque si nos damos cuenta, la mayoría de los estudiantes ya viene con la idea de, pues, vengo a obedecer. Y nosotros como docentes tenemos una agenda de requisitos administrativos que cumplir. Puede ser, vamos, que la planeación sea importante, pero pues yo personalmente estoy a la idea de que no puedes encajonar todo lo que vas a hacer en un semestre. Incluso lo agarro de chascarrillo con los alumnos. O sea, este semestre en específico, que es de agosto a diciembre, hay que tenerle contemplado una semana por los huracanes. Entonces, si yo contemplo alguna temática y me pasa algún imprevisto, ahora sí con un desastre natural, pues ya se me movió ahí todo lo que iba a ser. ¿Y qué pasa? En mi caso hay la frustración porque sé que no voy a ver, no, me salí del cuadrado, pues, del cuadrado que está convirtiéndose en la educación. Y aparte, nosotros somos seres sociales, vivimos en comunidad. Tuvimos el fenómeno pandémico donde nos aislamos de las personas y ahorita se puede ver ilumbrado en las generaciones de estudiantes que tenemos. O sea, son estudiantes que están volviendo a recuperar este sentido de integración social, pues, de convivir con los demás y genera también, nosotros como docentes, pues, ver qué estrategias podemos aplicar o cómo podemos hacerlos conscientes de lo que está realmente afuera. Porque también el impacto de la tecnología ha tenido, con tantas redes sociales, pues, una búsqueda de evasión de la realidad. Así es. No lo vamos a maquillar o decir de una manera que no es así en realidad. Y otra forma de control también, porque en las redes sociales se ha establecido, no sabemos desde dónde, una especie de obligación de ser feliz, de pensamiento positivo, de estar sano, ¿no? Pero como obligación. Entonces uno tiene la obligación de ser feliz, de estar bien, de pensar positivamente y además de aceptarse en la soledad, lo cual es muy extraño. Y yo me pongo a pensar a quién conviene que seamos solos y que pensemos y optimistas, ¿no? Y además que sigamos consumiendo. ¿A quién le conviene? ¿A quién no le conviene que estemos esperanzados y que tengamos una idea de futuro? Y no más bien que llevamos con miedo y en la desesperación, ¿no? Y creo que las redes sociales están influyendo mucho en eso. Sí, es un mensaje muy amplio este de que, pues, si no estás bien hoy, mañana puede ser un gran día. Pero era lo que platicaba, por ejemplo, con mi proyecto cuando le decía de la desesperanza aprendida. O sea, ya vivimos en una sociedad que tú dices, ¿para qué hago lo que hago? Exacto. O sea, ¿cuál va a ser la finalidad de yo...? ¿Para qué si el mundo se acaba en 2030? Así me dicen. O sea, ¿dónde está la motivación? ¿Dónde está esta parte de decir, quiero apoyar? Así es. Quiero transformar un tanto mi entorno. A mí me gusta mucho en mis clases trabajar a partir de un proyecto. Que ellos identifiquen un problema. O sea, depende de la materia, ¿no? Pero identifica un problema de tu comunidad y buscarle la solución. En el caso mío, pues, es tecnológicamente, ¿no? Pero ser conscientes de que hay asuntos que atender y que si nos montamos en esta parte de que, ah, yo individualmente tengo que ser el mejor, también tenemos un sistema altamente competitivo, pues. Y frustración, si no saco 100. Tenían una clase ayer, tuvimos la oportunidad de ver un documental, se lo recomiendo, se llama El crimen llamado educación. Nos habla de Finlandia, que dicen, Finlandia lo ve el modelo global como un top dentro de la educación, pero tiene altas tasas de suicidio, de alcoholismo y otros problemas que no solamente se basan en decir, somos los mejores aplicando la educación. Y que se basan precisamente en poner primero la noción de competencia y pensando que la competencia es un criterio que eleva la calidad. En realidad, de ver las verdaderas consecuencias de la competencia, ¿no? Y como una de las primeras consecuencias es que nos hace pensar solamente como individuos y estar en contra de nuestra propia comunidad, ¿no? Y la otra consecuencia es que causa mucha presión, causa mucha desesperanza y mucha ansiedad. Eso en el caso de la competencia en la escuela y en el trabajo también. Entonces, si estamos siempre viviendo, compitiendo por ser lo que sea, el más delgado, el más listo, el más guapo, el que tiene mejores calificaciones, ¿no? Esa no es vida porque estamos todo el tiempo decepcionados de nosotros mismos. En cambio, si nosotros pensamos, vamos a luchar por tratar de cambiar la sociedad, por tratar de cambiar nuestra comunidad para que mejore, para que todo ayudamos mejor, para que tengamos una mayor fraternidad, para que nos podamos ayudar unos a otros en lugar de estar compitiendo unos con otros. Eso sería otra manera de concebir la educación, por ejemplo. Sí, ver la educación como esta herramienta de colaboración mutua. De colaboración mutua. Porque al final de cuentas, cuando nosotros somos docentes o somos alumnos, la primera premisa es transmitir un mensaje. Así es. Y nosotros como docentes, y en mi caso también soy estudiante, pues estar en esa disposición de decir, estoy atento a lo que quiero aportar. Y si en algún punto, que pasa también en este cambio generacional, que ya se está distanciando el docente del estudiante. Más pasó en la pandemia, que pues había que conectarse un monitor. Y dónde quedaba esta interacción del alumno estudiante. Pues, o sea, a mí, por ejemplo, cuando hice la tesis de maestría, yo lo que intentaba defender era la idea de que la presencialidad nunca va a ser reemplazada por la tecnología. Nada más en la vida, porque cambia incluso el proceso cognitivo y también psicológico. Pero fíjate, cuando salimos de la pandemia, muchos maestros conservaron el miedo. Habíamos ya salido de la pandemia, ya habían dicho que se podían dar sin tapabocas, ya nos habíamos vacunado todos tres, cuatro veces, y sin embargo muchos maestros pidieron que por favor las claves siguieran en línea. Y eso porque les había entrado el miedo a la comunidad. El miedo a enfrentarse a los mismos alumnos. Los alumnos también tenían ese miedo. Y entonces había un proceso de desocialización, de fragmentación de la sociedad, del cual todavía no nos hemos podido recuperar. Todavía hay expresiones de ese pesimismo, de esa depresión que nos dejó la pandemia. Y secuelas graves, como por ejemplo, que muchos niños de quinto de primaria, a esa altura no saben leer. Entonces, eso es grave. Y tiene que ver con esta forma de concebir la educación como algo que solamente atalle a cada individuo y que es responsabilidad de cada individuo. Sí, eso es muy complicado. Decir que la educación es responsabilidad de cada quien, porque incluso merma esta parte familiar también. O sea, el padre de familia también se exime de la responsabilidad del acompañamiento. Y está este debate de que es que lo tenía que haber aprendido en su casa. Ah, no, es que lo tiene que aprender en la escuela. Y no nos percatamos que está también esta arista del aprendizaje no formal. Ah, claro, porque está lo que el niño aprende en su barrio, lo que aprende con los grupos sociales con los que interactúa. Por ejemplo, si está en un grupo de danza, si está en el karate, si está en los scout, o simplemente anda jugando fútbol en el barrio, pues el niño va a aprender de lo que vive y con la gente que convive. Y eso es lo que va a aprender. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta, que es un ente social. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Sí, va quedando en el olvido y es peligroso. Es peligroso. Es peligroso porque lo vemos ahorita. Tenemos generaciones que, me incluyo, generaciones en cierta parte. A veces te brinco, no lo siguiente. Pero, pues que al final del día, en 10 años, ¿qué nos espera? ¿Qué estudiantes vamos a tener? Sí, pienso que la situación ni siquiera es una cuestión de control, sino una cuestión de cómo nos vemos unos a otros. Si estamos viendo a los estudiantes, por ejemplo, como un número, o como un insumo de una especie de fábrica y que después va a haber un producto, que es como lo quieren ver, algunas formas de administración escolar fabril, o como un sujeto individual que está acumulando puntos para poder pasar a un cierto, diferente nivel. Y que nuestra obligación es contar los puntos que va obteniendo de acuerdo con los contenidos lógicos o racionales que nosotros le damos. Eso es la educación bancaria. Eso es contra lo que estaba Freire. Y son las cosas que hacen ver a los individuos como no humanos. Es una especie de deshumanización. Y seguimos con esta deshumanización que promueve, por ejemplo, el individualismo, la competencia, esta clase de meritocracia puntual. Lo que estamos formando son individuos que van a ser individualistas, competitivos, agresivos, que van a buscar solamente su propio bien y que no van a ver que pertenecen a una comunidad. Que haciéndonos buenos en la competencia, vamos a ser mejores o a tener mejores expectativas de éxito individual. O sea, incluso su planteamiento es falso. Sí, y genera también, por ejemplo, entre los hermanos familiares, este sentido de competencia de, ah, no, es que yo estoy escalando más lejos. Es que usted, vaya, este pensamiento de, es que tú no haces las cosas porque no quieres. Exacto. Y volvemos a, es que eres pobre porque quieres. O sea, ¿qué tipo de pensamiento estamos teniendo? Así es. De, es que me tengo que esforzar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Y el sistema que nos demanda es que si me quedo rezagado, pues no voy a tener oportunidades. Oportunidades hay en la vida. Sí, o se las hace uno. Ajá. O las construye junto con sus iguales, ¿no? Para el beneficio de sus iguales. Que, que, que sea este pensamiento de decir, ok, trabajo quizás por mi proyecto de vida. Mi proyecto. Sí, sí, eso es válido. Puede llegar a ser válido hasta cierto punto. Pero ya el hecho de decir, yo remo solo, no, jamás va a pasar en la vida. ¿Y qué es lo que producimos con eso? Por ejemplo, estamos produciendo una generación de trabajadores que no ven más que por sí mismos. que trabajan aislados en su casa, que prefieren estar lejos de los demás, ¿no? Y que no se, no se juntan, que no forman gremios ni sindicatos, que no se unen en comunidades, que no hacen por el desarrollo social y que no son activistas o que son activistas solamente en lo que socialmente es permitido. O lo que deja ver las redes sociales. O lo que dejan ver las redes sociales y solo a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gente estamos haciendo? Estamos haciendo gente aislada, gente que se desarrolla limitadamente y que no ayuda realmente al mejoramiento social. Que mantiene cosas como las diferencias sociales, las, ¿cómo se llama? La irregularidad de las condiciones laborales o los bajos salarios. ¿Sabías que en México tenemos los salarios más bajos de toda la OCDE? Que los empresarios solamente destinan el 12% de las ganancias, no me refiero de todo el capital, sino de las ganancias, a pagar los salarios y que todo el resto se les queda. ¿Y por qué en otros países pueden destinar hasta el 60% para los salarios? Y en México, ¿no? ¿O por qué en México ya tenemos desconfianza de la formación de sindicatos? Sí. ¿No? Ese es un... Aquí entra también esta parte histórica. Por ejemplo, este semestre, le comenté que iba a llevar la introducción a desarrollo y globalización. Y hablábamos de eso. O sea, a nivel global, México está como que... ¿Cuándo? Aquí es un tanto complicado porque... ¿A qué modelo nos tenemos que adaptar? ¿Al modelo estadounidense? ¿Al modelo occidental? ¿O qué es lo que nos va a regir realmente para decir somos un México realmente desarrollado? Porque hablar de desarrollo en algunas partes o en algunos lugares es solamente ver el sentido económico. Pero también hay que recordar que el desarrollo involucra el mejoramiento de la sociedad y la preservación de lo ambiental. Así es. Y en el medio ambiente, pues también luego se nos olvidan varias cosas. Y en la sociedad, si yo voy a tener una retribución en algo, apoyo. Si no, oídos sordos. Total no es mi problema. Porque eso es lo que nos han enseñado. Porque no nos estamos viendo como comunidad ni como clase. Sino solo como individuos. Entonces, claro, si yo no gano, ¿para qué lo hago? ¿En qué me va a beneficiar hacer algo bueno por mi comunidad si yo no voy a ganar nada? Y es complicado porque, pues, al final sálvese quien pueda. Así es. Así es. Es un sálvese quien pueda. Y en ese sentido, es normal que la gente viva desesperada, que la gente tenga ansiedad, que la gente esté deprimida y que sienta esa desesperanza de que no puede cambiar las cosas. Yo creo que eso es lo que quieren que sintamos. Así que lo que tendríamos que pensar a pensar es realmente qué clase de educación queremos y para qué. Y pensar muy bien en a quién se la vamos a dar. Y diseñarla para esas personas a las que se la vamos a dar. No para los objetivos de la OCDE, ni para los objetivos de la UNESCO, ni para complacer al Tratado de Libre Comercio, ni para seguir las pautas empresariales, por ejemplo. Sí, porque nos hemos regido mucho y pasó con este cambio de gobierno. Hablando del sección pasado, este sección que entra, el empresario no está contento, no vamos a funcionar. Esa es la ideología que se tuvo en un amplio sector de la sociedad. Es que se van a ir los empresarios, se van a ir las inversiones. Nosotros también producimos, tenemos bastante materia prima. Que sí, que de un lado, de otro lado, habrá debate político. No, pero si hay una industria nacional y se puede comentar, ¿no? Sí es cierto que no vamos a olvidarnos que vivimos en un sistema global y que tenemos que... Digo, ser precavidos por lo que puede venir. Pero eso no significa que como país tengamos que mantenernos subdesarrollados. O que tengamos que mantenernos dentro solo de los intereses de otros países. Sino que tenemos que ver cuáles son los intereses de nosotros como pueblo. Y aquí sí voy a decir como pueblo, y me van a tachar a lo mejor de nacionalista. Pero hay una razón. Es que el nacionalismo en Latinoamérica no se puede ver igual que como se ve en Europa. En Europa, hablar de nacionalismo está casi prohibido y muy mal visto. Pero aquí el nacionalismo es una defensa ante un constante embate colonialista que es histórico. Y entonces tiene razón de ser. Y cuando nosotros hablamos de desarrollar una forma mexicana de educar, una forma mexicana de producir, una forma mexicana, un humanismo mexicano, ¿no? Bueno, eso tiene una razón de ser. Es porque estamos en resistencia frente al embate de nuestros vecinos más poderosos. Sí. La desgracia de México es el vecino que tiene. Exactamente. Y la parte sur nos ve como, pues, cierta esperanza también. Pues, nosotros vimos el flujo migratorio de hace un año, dos años, la gran influencia. Que, en cierta parte, hubo un sector de la población de nosotros que se mostró humana. Pues, entonces, pienso que el objetivo que debería de haber en la educación, que ya asumimos que sí es política, es la de enseñar la esperanza. Enseñar a la gente a tener esperanza. Y a pensar que ellos pueden. Y a pensar que es el conocimiento el que les va a dar el poder de transformar su realidad. Y de ese modo, el conocimiento se convierte en una fuente de esperanza y de libertad. Eso sería una posición política congruente, humanista, etc. En cambio, hemos elegido una posición política de la educación que tiene que ver con el desarrollo de las empresas y que tiene que ver con el éxito individual y el dinero. Sobre todo el dinero. Sí, es cierto. El dinero es un recurso que brinda cierta calidad de vida. ¿A quién lo tiene? A quién lo tiene, en efecto. Porque no es lo mismo vivir, y vamos a hablar sectorialmente de la ciudad de La Paz, no es lo mismo vivir en Indeco, vivir en Bellavista, vivir cerca de donde está medio flujo de progreso, digamos, a vivir en las colonias donde las personas tienen que tomar de inicio dos camiones para llegar a su trabajo. Incluso nuestros estudiantes, o sea, hay quien toma hasta tres camiones para venir a la universidad. Y eso no lo tomamos a consideración, porque también están en un entorno donde es un entorno agresivo. Y hablando de esta parte global, pues el entorno global también es agresivo. Tienes que estar con la última tecnología, a la última moda, porque es lo que bombardean las redes sociales y que ha tañido también esta presencia de los influencers, de las personas que, por la misma monetización. Yo no digo que esté mal, por ejemplo, grabarse, lo que estamos haciendo ahorita, o sea, grabar, hablar de un tema y tener esta parte, bueno, si subiéramos esto, pues se podría monetizar, ¿no? No es la intención, o sea, la idea del programa es concientizar, hablar, que la comunidad, si alguien dice, ay, yo tengo interés de hablar de este tema, aquí está abierta la silla para quien guste venir a charlar y tener esta plática tan interesante. Pero es también decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para empezar a empatizar con los demás? Y ver esta parte también de que si yo tengo un poquito más, no me hace superior al otro. Claro, claro. No me hace superior al otro y eso llega a pasar, incluso también con las calificaciones. Sí, sí, sí. Es que yo soy más listo porque tengo mejores calificaciones que tú. Y aquí voy a decir que eso es algo muy atrevido. Puede ser que replicaste los conocimientos de una manera acertada y por eso obtuviste esa calificación. Exacto. Pero si me pongo a evaluar otra capacidad que puede tener tu compañero en un área de la vida, puede que él esté mejor calificado. Y ojo, no es para generar división, es para entender que tenemos maneras de aprender, maneras de ver el entorno, contextos sociales que son diferentes y que nos tienen que abrir el panorama a formar parte de la comunidad, pues tomar lo bueno de cada persona y ahora sí apoyarnos. Por eso tendríamos que estar dispuestos, verdaderamente dispuestos, a transformar la forma en la que estamos educando, a transformar las instituciones para que sean realmente liberadoras. Pero la única manera en que esto puede pasar es que las mismas instituciones se liberen. Que, por ejemplo, que empiecen a diseñar de una forma más abierta, de una forma más flexible, de una forma sin tanto control, ¿verdad? Y que pueda ser discutida o cambiada por la comunidad de profesores y de estudiantes que son los verdaderamente implicados en este proceso, si queremos un verdadero cambio, ¿no? No, casi me siento cantando The Wall, ¿verdad? De No More Control, ¿verdad? Pero es que sí, esto no es algo nuevo. Esto es algo que se ha venido pensando todo el siglo XX por la gente que ha estado en el lado de la resistencia. Sí, porque al final de cuentas definimos con todo este diálogo, la educación es política. La educación se mueve dentro de la política. La educación se convierte en un agente de cambio dentro de la política. Educar es un acto político. Y nos lleva a decir, ok, hay que empezar a replantear la educación. Lo que yo comentaba, por ejemplo, con este tema de la brecha digital, yo no voy a cambiar la brecha digital, yo no la voy a erradicar. Puedo visibilizarlo. Y es muy importante que empecemos a visibilizar que el sistema está fracturado. El sistema educativo está fracturado. Y que se tienen que empezar, primeramente, la estrategia que yo veo a corto plazo es que nos sentemos a dialogar. Nos sentemos a platicar y empecemos a valorar los diferentes puntos de vista que tienen las personas. Es lo primero, el diálogo. El diálogo siempre ha sido el pilar para el mejoramiento de las cosas. ¿Qué ha pasado? Tenemos actualmente ciertas complicaciones para expresarnos, ¿no? Vamos a decir que no. Sí, sí. Nos cuesta hablar, expresarlo, incluso en nuestras relaciones intrapersonales. ¿Por qué las parejas duran menos actualmente? A ver, esta es una cuestión que tiene que ver con lo de la esperanza, ¿eh? Si la gente no tiene esperanza, no va a querer formar una familia, no va a querer tener hijos, fincar una casa, ni siquiera comprometerse con un empleo porque no tienen esperanza, porque las cosas pueden acabar rápidamente o cambiar rápidamente y no tienen ningún control. Si empezamos a enseñar una forma de tener esperanza en la comunidad, ¿no? Y en el poder que nosotros mismos ejercemos como comunidades, entonces las cosas cambiarían. Podríamos tener una visión de futuro y dejar de tener solamente miedo de lo que pueda venir y empezar a tener, no sé, sueños para el futuro, ¿no? Planes y deseos para el futuro, de un futuro mejor. Sí, yo le agradezco, doctor, esta charla tan amena. Ya por tiempo, pues sí, vamos a tener que cerrar brevemente. Pero, pues, son diálogos muy interesantes. Habrá oportunidad. Claro que sí, siempre que quieras aquí. Yo diría que me encanta el mito. De platicarlo, sí. Pues ahora tenemos los próximos eventos y, pues, ahora sí que mi próximo examen, pues, es avanzar ahí al proyecto. Sí, sí. Pero, pues, muchas gracias, doctor. No sé, algunas palabras para cerrar que guste brindarnos. Pues nada más. Espero que, si de algo sirven estas conversaciones y las que tenemos en las clases, ¿no? Que sea justamente para que la gente que las escuche pueda empezar a pensar que es posible un cambio social si nos vemos todos como iguales y si nos empezamos a ver como comunidades y no como personas que están en constante competencia agresiva. Sí. Muchas gracias. Interesante reflexión. Agradecemos a las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Agradecemos de nuevo a la doctora Magda por su responsabilidad en el proyecto. Y agradecemos a Kino, en los controles, a las personas que nos apoyan. Les deseamos un excelente viernes, un muy bonito fin de semana. De nuevo, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Muy buen programa. Y gracias a ustedes por escucharnos.